Mis amigas, mis amigos, como les comenté anteriormente, además de Top 6, tengo otro canal que se llama Asombroso, donde les ofrezco videos con temas interesantes, y entre ellos, temas sobre sexualidad humana, porque me parece que existe mucha curiosidad y también mucha desinformación, pues resulta que YouTube me penalizó con 12 strikes, y además que durante unos días no puedo subir videos en el canal de Asombroso. En concreto, hasta el 8 de diciembre volveré a subir contenidos ahí, mientras tratando de ser positivo, en este canal de Top 6 estoy subiendo videos de Asombroso. Ojalá les guste, visiten ese canal y se suscriban. Les agradezco muchísimo su apoyo. Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. 8 Curiosidades de Cómo Funciona Nuestro Cerebro Existen muchos misterios en torno a los mecanismos que determinan nuestra capacidad de razonamiento. Este es un tema muy complejo, y es por eso que quiero compartir con ustedes ciertos datos muy interesantes acerca del órgano más fascinante e importante del cuerpo. 8. El cerebro es el responsable de gestionar cada sentimiento o pensamiento, y en realidad, todos los aspectos de nuestra existencia se deben a esta maravillosa creación, desde algo tan normal como el sueño, hasta procesos químicos complejos como enamorarse. Ya que, aunque no lo creas, incluso la atracción que experimentas hacia alguien está determinada por el cerebro. 7. Hablando de enamorarnos. Cuando esto sucede, el cerebro es el encargado de segregar una hormona llamada oxitocina, la cual también está presente durante el embarazo y después del parto, estrechando así los lazos amorosos entre el bebé y la madre. La oxitocina ha sido denominada como la hormona del amor, el pegamento social y la hormona de los vínculos. Títulos que quedan muy bien con ella. 6. El cerebro masculino es un poco más pesado que el de las mujeres. El promedio entre los hombres es de 1.400 gramos, mientras que el femenino es de 1.250 gramos. 5. El cerebro consume mucha energía. Usa aproximadamente un 20% de toda la energía producida por el organismo, siendo las neuronas las mayores demandantes de energía. 6. El cerebro no cuenta con terminaciones nerviosas y, por lo tanto, no siente dolor, a pesar de que dirige todo el sistema nervioso central y todos los procesos sensitivos del cuerpo. 7. Expertos científicos han revelado que el cerebro se desarrolla aproximadamente solo hasta los 40 años de edad. 2. Al crear una nueva carpeta en tu computadora, estás haciendo una acción semejante a las que realiza el cerebro, ya que con cada idea y recuerdo que generas, se crean conexiones cerebrales nuevas. Para tu conocimiento, posees alrededor de 100.000 millones de neuronas. Esta cantidad representa casi 15 veces la población mundial. 1. El cerebro humano produce electricidad suficiente como para encender un pequeño foco. ¿Ahora entiendes la metáfora en la que las ideas son representadas por una bombilla de luz? ¡Asombroso, ¿verdad? Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo, me estás ayudando muchísimo. Si te gusta la naturaleza, te invito para que visites el canal que se llama Mundo Animal. Realmente te sorprenderás. Enviamos cariñosos saludos a los que comentaron el video. Corset humano, perforaciones en la espalda y otras partes del cuerpo. Jesús Martín Solís Pérez, Sebas G, Patrocia 00, Pequeña Miauco, Richard Burbano, Arturo Sánchez, Andrés Águila, Kevin Cancino, Kirito 001, Solo Yo, Juan Gameplays y más. Omar J. Bernal, Rosmenia de la Cruz, Mariana Gómez. Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue... ¡Asombroso! ¡Suscríbete al canal!